Hola amigos, ¿qué tal? Saludos desde aquí de Hallister, California, de aquí de Spring Row. Para todos ustedes, saluditos y recuerden amigos, no se dejen engañar por esas cuentas fraudulentas que ya me cansaron, pero allá andan, son 5 exactamente las cuentas fraudulentas de aquí de Spring Row, pero nunca hagan un depósito, si no, llamaron directamente al 831-801-2333, que es el número directo de Roberto. Si no les contesta, no hagan ningún pago, aunque ustedes miren que esté texteando con él, no hagan pago. Segundo número es conmigo, al 831-664-8049. Nada más tengo ese número, así es de que si ustedes están de amigos en ese perfil de Facebook que tienen con mi nombre, pero no me van a dar ningún mensaje, no depositen amigos, porque hayan un Facebook con mi nombre, y pues no, no es mío, es falso. Entonces, conmigo directamente, ya sea que me texteaste en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, conmigo es al 831-664-8049, no hagan ningún pago, hasta que no, marquen directamente conmigo, o me dejen un WhatsApp, yo les contesto con un audio, ya empecé a contestar los WhatsApp con audios amigos, no escrito, para pues mejor seguridad, y si quieres marcarme, y no te contesto, porque a veces ando ocupada, déjame un mensaje, yo te contesto con un audio, así es de que tengan cuidado amigos, con esas cuentas en Facebook que andan ahí haciendo de las suyas. El último número es con Raúl, al 831-676-4899, él nada más contesta llamadas, no contesta mensajes ni WhatsApp, solamente llamadas. Con Roberto sí pueden dejar mensaje y conmigo, pero con Raúl solo es con llamadas. Saludos y muy buenas tardes para todos ustedes.